Como queremos saber de ti, no quiero dejar pasar tu cambio de luz, porque te ves genial. Bueno, se habrán dado cuenta que de cada rato me toco aquí. Opté, yo toda mi vida, toda mi vida, y revisen. Pongan ahí, googleenme, Vanessa Roch, y salgo pelo rojo, azul, morado, blanco. ¿Te gusta cambiar? Rubio, muy rubio. Largo, con extensiones, corto. Pero nunca, en mi vida, nunca me había rapado. Rapado. ¿Al cero? Fue al 3. Al 3. Que es casi cero al final. Un poquito. Y dije, un día me levanté y dije, ¿sabes qué? Me voy a... Me voy a rapar. Me voy a rapar. Porque, bueno, energéticamente, yo necesitaba también sacar... El pelo va creciendo y va guardando tu energía. Por eso hay tribus que tienen el pelo gigantesco. Por eso los que usan drenlo. Es un tema de energía. No es como moda. Algunos lo usan por moda y no tienen ni idea de lo que tienen puesto en la cabeza. Pero es un tipo religioso. El pelo va guardando tu energía a medida que va creciendo. Y va guardando pasos de tu vida. De hecho, si tú estudias un peno en el microscopio y vas calculando ya cuánto te crece al mes. Ah, ya este pelo ha crecido, no sé. Esta distancia ha crecido, por ejemplo, cinco meses. Ah, pero ¿sabes qué? Calculando más o menos, al mes dos está como más dañado, más partido. Estamos hablando de un pelo sin tintura. Más partido, está como más poroso y todo. Ah, es que justo en esa fecha falleció mi mamá. Y ahí tú sacas. El pelo guarda tu energía. Por eso, las mujeres cuando queremos hacer un cambio radical, terminamos con el pololo, no sé qué, ¿verdad? Ah, me voy a teñir el pelo. Voy a cambiar el look. No es solo un decir. Es porque el pelo guarda nuestra energía. O sea, no es algo estético solamente. No, no es solo estético. ¿Y decidiste cerrar como una etapa? Sí. Porque si me juntó, bueno, la muerte de mi amigo, de lo que le contaba, falleció mi perrito, mi guagua. Mi guagua, mi hijo. Yo tengo 15 perros. Pero él era mi hijo. Era mi guagua. Él tenía coche, tiene todavía. Tiene coche, su frazadita. Lo cremé. Yo atiendo. Mis pacientes lo ven. Yo atiendo y lo tengo al lado. Ahí, me está acompañando. Él era muy especial. Él muy, muy especial. Él cachaba cuando yo necesitaba llorar. Porque también lloro. Cuando necesitaba estar sola. Cuando tenía pena. Él cachaba todo. Mágicamente. O sea, yo de repente estaba, no sé. Estaba en el celular. Vaba viendo TikTok, no sé qué. Con esa pena de adentro. No esa pena que se bota de lágrima. Esa pena de adentro. Y como cuando veis algo, pero no lo estáis viendo. Estáis en otra. Y llegaba siempre y como se apoyaba. Ese fallecimiento. Vi a un vecino fallecido en su patio. Vecino al frente de mi casa. O sea, fueron muchas cosas. Así que yo dije, a ver, para esta cuestión. Coisa. Conés en. Ya.